Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años. Te contamos cuáles han sido las exparejas de Eleazar Gómez que han tenido situaciones negativas con el actor. Aquí, en Famosos al Día. Lamentablemente, lo que ocurrió en esta oportunidad entre Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela no fue un episodio aislado porque ya otras exparejas del actor han denunciado públicamente que es algo reiterativo, que es algo que ya ha ocurrido. Incluso, trascendió la noticia de que el actor había sido detenido en la Fiscalía Benito Juárez y los motivos ya los conocemos muy bien en contra de su novia Stephanie Valenzuela. Muy lamentable la situación porque es una actitud que no se puede avalar. Hay que tomar cartas en el asunto definitivamente. Y pues se dio a conocer también que, según unas versiones, es que él irrumpió físicamente su pareja dentro de su departamento ubicado en la colonia Nápoles. Allí algunos vecinos escucharon la situación, escucharon los gritos de auxilio y allí buscaron la manera de apoyar a la peruana. Y todo parece indicar entonces que el cantante se reservó el derecho de quizás declarar mientras que ella no le otorgó el perdón. O sea, ella está decidida a seguir adelante con su demanda, con su denuncia. Recordemos también que Eleazar ha sido protagonista, pues como les dije, de episodios similares en otras oportunidades, solo que en esta oportunidad particularmente se hizo la denuncia correspondiente. Y esto es importante destacarlo porque esa es la manera de accionar en estos casos. Cuando él sostuvo un noviazgo con Dana Paola, surgió un rumor que decía que ella vivió episodios de violencia. Incluso un paparazzi logró captar a la pareja discutiendo en un cine, luego en el estacionamiento del lugar. Decían que él era muy posesivo, muy celoso y que era por esto que él irrumpía en contra de la actriz. Lo mismo también sucedió en contra de sus ex parejas, Margon Cano y Vanessa López. Esta última particularmente ha decidido hablar, aseguró haber recibido violencia verbal, física por parte del actor, pero él incluso lo negó, decía que era falso, que ella simplemente lo estaba diciendo por ganar fama a costa de él. Y a través de un video de sus redes sociales, Vanessa Gómez decidió comentar lo siguiente. Escuchen lo que digo. Ya mucha gente sabe lo que pasó al final de mi relación con Eleazar hace tres años. Incluso ella destacó que muchos no le creyeron en el momento que ella decidió hablar, la tildaron de querer aprovecharse de la fama del actor, dijeron que sus comentarios no eran ciertos, que no era lo que ella comentaba en su momento, lo que ella estaba viviendo. Escuchen lo que dijo. No me creyeron, hubo quienes pensaron que solamente quería fama o que estaba queriendo llamar la atención. Del mismo modo, ella también aprovechó la oportunidad de hablar de esta nueva situación lamentable, esta recaída del actor con su pareja actual. Pues ella decía, es algo recurrente lo que él está realizando, pero esta vez le tocó a otra chica. Escuchen. Y lo que está pasando ahora con Eleazar y con esta chica no me da nada de gusto. También le agradeció a Dios que en el caso de ella no llegó a ser tan grave como en el caso de Tefi, porque ella asegura que ella tuvo la oportunidad de tomar acciones a tiempo. Escuchen. Yo agradezco muchísimo a Dios que mi caso no fue tan extremo, que no permití que esto pasara a mayores por hablar con los medios. Lo cierto del caso es que esto es algo que hay que frenar. Hoy es noticia, hoy sabemos lo que está sucediendo porque es una persona reconocida la que decidió actuar de esa mala manera, sea por lo que sea que pueda estar pasando por su cabeza, sea que tenga un trastorno o lo que sea. No se justifica que puedas tener ese tipo de actitudes con una dama y mucho menos hacerle lo que le hizo a la chica. O sea, lo cierto del caso es que esto no debe repetirse por ninguna razón y por eso es tan importante denunciar a tiempo antes de que ocurra algo peor. Quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre estas otras chicas que se han pronunciado. Déjenme sus comentarios y recuerden que si nos estás viendo a través de Facebook puedes darle seguir acá arriba y si nos ves a través de YouTube también puedes suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se mantengan siempre al día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.